¡Ariba, Cachi, la próxima alcaldesa de Bolivia! Aquí hay una gran diferencia. En el otro partido no se sienten orgullosos uno de los otros. Se dan vergüenza uno a los otros. Yo me siento orgulloso de compartir tarima y papeleta con personas como Alejandro García Padilla, como Cachi y como Aníbal Acevedo Pinar. Este es el equipo popular con serie de ení en el Senado. ¡Con Solá en una Cámara Popular! Para decirle a José Aponte, como le dijimos el viernes, ¡El abuso se acaba ya! ¡El abuso se acaba ya! Y para eso hay que votar íntegro en las tres papeletas. Yo voy a dar mi parte, yo voy a hacer mi parte. Conchi va a ser la bella. Alejandro va a ser la bella. Aníbal va a ser la bella. Así que si tú quieres ayudar a Conchi en Aguadilla, vota por Aníbal por Fortaleza, y por Vega Ramos, y por García Padilla. Muchas gracias. ¡Que viva el Partido Popular! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva con los papeles de la dictativa! ¡Los tres cruces bajo la paz! ¡Los tres cruces bajo la paz!